Estamos con vos cuando todo empieza Y en ese instante único Estamos con vos cuando llega ese abrazo Cuando las lágrimas no se pueden contener Y cuando tus pies ya piden cambio Estamos con vos cuando tus amigos se ponen la 10 Cuando te reciben con todas las ganas Estamos con vos cuando la rompes toda Y cuando emocionan tus palabras Gracias por este 2022 Gracias por ver el video